Pintarse la cara, color esperanza Cada 8 de septiembre a nivel internacional se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una enfermedad crónica, hereditaria y progresiva, que afecta principalmente los pulmones y páncreas. En nuestro país la Fundación Fibrosis Quística no quiso pasar por alto el día y lo celebró a través de una jornada de ejercicios con pacientes que sufren esta enfermedad. Por quinto año consecutivo se ha unido a estas voces para proyectar qué es la fibrosis quística y que la gente conozca un poco más de esta discapacidad. Sabemos que la fisioterapia también, su objetivo es la recuperación, la rehabilitación del movimiento corporal humano. Ese es como lo que nosotros obedecemos y en este caso es un gusto compartir con los niños de la Fundación Fibrosis Quística y pues también proporcionar ciertas herramientas que ellos pueden trabajar en su casita, junto con sus padres y con sus mamás. A la jornada se sumaron los voluntarios de Fábricas de Sonrisa, quienes alegraron con sus dinámicas y juegos a los asistentes. Voluntariado que trabaja todos los fines de semana en diferentes instituciones, con hospitales, con asilos, con hogares de niños. Y a veces tenemos estas actividades especiales donde es importante apoyar también porque son chicos que a veces están bastante invisibilizados y colaborar en la conmemoración del Día Internacional contra la Fibrosis Quística se vuelve sumamente importante para volverlos visibles. Aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades de salud para que presten mayor atención para estas personas, pues han reportado casos en que a los pacientes no se les ha entregado su medicamento a tiempo, poniendo en riesgo su salud.